¿Por qué estás triste? Porque la toma a vos no me da para más Ay, ¿arroz chino con qué vos? Arroz chino con ¿Cómo le llama esto? ¿Con repollo? Repollito ahí, sabroso Este día me gusta que estés apoyando a tu doña, hermano No, hay que hacerlo, pues Mira qué feliz estás ¿Cómo se río? Se nota la felicidad cuando vos llegas, hermano Claro ¿Vendiste hoy? Sí, vendimos algo ¿Viste que a la gente también le molesta que vos le des consejos? No, pero es que Honestamente yo se lo digo Yo cuando miro ese video Yo como en shock, pues Porque digo ¿Cómo en shock, vos? Y digo yo, puchica ¿Cómo puede ser esto? Dije yo, ahí va ¿Cómo puede ser este suceso? Porque mire, nosotros Riendonos y todo Chisteando ahí, hablando tranquilo ¿Así te hablaste con él? Sí, hombre Y yo de repente Y así en la práctica Le dije Mira, loco Le digo yo Una vez Tire un piso allá de una caja Lo tiré en un día Le digo Pero eso sí Le digo yo así Al siguiente día Yo no quería Ni levantarme de la cama De reventado No querías ni levantarte Así le dije Y eso fue todo No querías ni levantarte Eso fue todo Sí, hombre Y por eso empezó el relajo Pero yo sin ninguna intención Pues No es que hablando tranquilo Pero Pero bueno Es de cada quien Y no Y vamos No solo a eso Sino que El revolú Que se armaron esa gente Pero yo te digo a vos hermano Tengamos paz con los vecinos No Es que mire Yo no soy problemático Pero yo le voy a decir algo A veces la gente Y si es posible A veces la gente Hace y hace Y si es posible Pidamos disculpas Y uno Y uno con una cosita así Se armó el avispero Le voy a poner varios ejemplos Ya le dije el otro día Cuando mi niño estaba recién nacido De la música De la música Ellos ponían día y noche Y parte del mediodía Cuando les ponían A porra maceta No he hecho nada Pero si fuera posible Para quedar bien Con la gente Podrías pedirle disculpas Al muchacho Para olvidar todo esto A veces A veces es mejor Pasar por humildad Vas a ganar mucho Mire Yo no le he hecho nada A él Es Demasiado sensible Pero Bien Le puedo dar un abrazo Es lo mejor Porque yo Herí tus sentimientos Después para menos Fue mi intención Es la mejor La mejor actitud Que podemos tomar Los seres humanos Estar en paz Con todo mundo Tranquilo Mire Nosotros Vamos bien Tienes tus niños Aquí Tu doña Hermano A nosotros Se nos pegan Los problemas Y no haciendo nada Sos igual a mi Sos perro Sos como mozote Ni los quieras Hermano Ya le digo Fíjate que últimamente Yo me he apartado De los problemas Hubo un tiempo Que salía de uno Me metía en otro Me salía de uno Y me metían en otro Sea un hombre sabio Hombre Yo no sé Qué te pasa Hermano Qué te pasa Que has dejado La sabiduría Por un lado No hermano Yo siempre Siento como que Te está llenando De orgullo Yo siempre estoy firme ¿Sabes lo que pasa? Ajá Lo que pasa es de que Uno a veces se cansa Pues O sea No es que la vida Así va a ser Mire Yo no Les estoy haciendo algo Malo Ni tampoco les he hecho Nada malo Pero No sé cómo decirle Pero Con que se pidan disculpas En un cierto tiempo Es suficiente Todas las cosas Que ellos nos han hecho A nosotros La Biblia dice No guardes rencor Hermano Y nosotros Mire Dunditos Dunditos Así Sin decir nada Hermano Es lo mejor Es lo mejor José Y ellos haciendo Y deshaciendo Como sea Mire Estos niños Pasan allá afuera Están afuera Aquel día Yo vi una acción Muy fea Y volvió a pasar Algo con Brady Volvió a pasar Bueno Ahora pregúntale a Michelle Hoy Ahora el niño El mismo niño Casi le Reventa la cabeza Al César A Ismael Chiquito Porque pensó Que no había nadie Y le quedó No queda ¿Cómo así? ¿De dónde? Que es complicado Dice Michelle Que no sos un hombre Cariñoso Ok Ahora vamos a este Ajá ¿Qué pasa ahí hermano? ¿Saben qué es lo que pasa? Que ni para los cumpleaños La felicita Ah correcto Mire Vamos a ir en eso No seas así No Voy a darle punto Michelle A ella le gusta La verdad Que uno sea detallista Y yo creo que A cualquier mujer A todas le gusta Detallista De que El cumpleaños de aquí El cumpleaños del otro El día La madre Que allá Vale San Valentín Ajá Y todo Y hasta no siendo días especiales Todo No es que todos los días Ahora Ahora Es que yo tengo una mente distinta ¿Cómo así? Y ella Y ella Se molesta conmigo Se ha molestado conmigo Porque yo le he dicho Cuando ella me dice cosas así Yo le he dicho Yo le decía Mira amor Este dinero Que vamos a invertir En eso Que eso es vanidad Ajá Eso es vanidad Vanidad No trae nada De provecho Simplemente De gastar en algo Y es vanidad Chocolate Es vanidad Entonces Flores Yo le he dicho a ella En vez de De invertir en esas cosas Porque no mejor las guardamos Invertimos en algo Que sí tenga provecho De verdad ¿Nunca le has traído chocolate? No ¿Ni flores? Nada Es que Compa Pudiendo Tendiendo a montón Pero una cajita de chocolates No pasa de 100 lempiras Sí Pero yo le he dicho a ella Este ¿Por qué no Mejor lo invertimos en algo Que ¿En qué lo podrías invertir Que es más importante Que tenerla feliz a ella? En arroz y harina ¿Ah? Es algo Más importante Que esas cosas Porque eso solo es un pasón Es una vanidad Sí Pero te está ganando El amor de tu esposa Pero ella tiene que entender Es que la mente De las mujeres No funciona así hermano Yo sé Es que yo sé Pero es complicado ¿Verdad? Y vos no las vas a cambiar Ni yo tampoco Yo he platicado con parejas Ahorita Que estamos dejados Y ellos me han dicho Lo mismo Hemos estado hablando ¿Es lo mismo que yo te digo? Bueno No Y ellos me han dicho Mira José Mi pareja era así antes Pero yo la hice cambiar No es paja Nadie hace cambiar a nadie Introduciendo en ella Un pensamiento Ah es paja Un pensamiento ¿Le daba harina En vez de flores? No Es que no estamos en eso ¿Y en qué estamos? Estamos hablando de eso Estamos hablando de invertir El dinero En algo que traiga provecho O sea Que no sea un solo pasón Por ejemplo Ahorrarlo para un negocio Es que cien lempiras No te van a dejar más rico Ni más pobre Ahí es el detalle No solo son cien pesos O sea ¿Cien pesos o qué? Pero ella dice Que ni la felicitas No le das ni un besito Nada de eso Si la felicitas Que sos un hombre Este es el día de la madre ¿Sabes qué? Ajá Viene yo en la noche Y le dice El día de la madre Ajá Como un día antes Un día antes Un día después El mismo día de la noche Hasta en la noche No, 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 no No, pero ya lo hiciste Porque en realidad Pero y en el día ¿Por qué no lo hiciste hermano? ¿Ah? Nada No, no Ahí está Mira Entonces Yo lo que yo quiero Es que ya tengo Una mente Una mente Positiva O sea Algo que Una mente Que debe estar pidiendo Flores y chocolate Que sepa pensar Pues sobre el dinero ¿Está? Pero fíjate que ella ha demostrado Que es ahorradora hermano Sí Fíjate que ella ha demostrado Que es ahorradora Porque uno con el dinero Tiene que saber ¿Cómo la consideras vos? Gastona O te economiza Es gastona Cuando se bebe Es gastona Cuando quiere gastona Cuando ella quiere ahorrar Ahorra Eso es que cuando le pegan Los deseos A uno de la panza Tiene que comer Ahí sí los deseos hermano No es que ahí sí Los deseos ¿Qué es lo más extraño Que te ha pedido ahorita? ¿Ahorita? Sí Bueno ahorita no ¿Por qué no le pide? ¿Por qué no tienen esa confianza De que ella te pida algo ahorita? Y es que estamos juntos No, pero eso acaba de pasar hermano ¿Y antes? No, es que cuando ella me pide Y yo tengo dinero Yo se lo compro ¿Por qué sos un hombre tan frío, José? Fíjate que yo pensé Que era un hombre frío Pero me estás dejando Me estás dejando atrás Es de sangre ¿Sos un hombre frío hermano? Es de sangre Mire, nosotros las familias Verdad yo sé que a nadie le interesa Saber esto Ajá Nosotros Normalmente la familia Somos bien como bien reci Bien rústicos y toscos Bien rústicos Mi familia aquí es rústica No, pero no tienes que ser vos así Esa es la excepción Todos mis tíos Entonces porque tus tíos son así Vos vas a ser así también No, es que el problema Es que eso está en la sangre hermano Está en la sangre Herencia del destino ¿Qué vamos a hacer? Es algo que está en la sangre Pero no creo yo Que a tu mujer le agrade Que seas así hermano ¿Cómo le enamoraste? Como cualquier hombre Enamora a una mujer ¿Con pasión, amor? Ah, todo eso Con cariñito Con regalitos Con regalitos Con regalitos No Michelle ¿Ah? Venga Venga Michelle Venga para acá Aquí está Michelle Bájale un poquito A la pantalla ¿Cómo es posible Que José dice Que no le dio ningún regalito Cuando la estaba enamorando? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible ese suceso? Nunca ¿Ah? ¿Y cómo se enamora usted? Sabe que uno piensa que las personas van a ir cambiando poco a poco ¿Usted pensó que este hombre iba a ser diferente? Sí ¿Ah? Sí Qué cosa, amor ¿Y escuchó todo lo que dijo? Esas cosas ya me las he de memoria Oiga, bien De amor, te pregúntele Ajá Está diciendo a mí sobre todas esas cosas Obligaciones de pareja a mí Ahora pregúntele a ella sobre esas obligaciones de pareja Pregúntele ¿Atendía bien usted el aseo de la casa? ¿Se mantenía en atención como una mujer de hogar? Pregúntele Porque que usted o la misma está preguntando No, ahí está ella Ya te está escuchando Está bueno ¿Qué es eso de aseo de la casa? ¿Qué es eso, Michelle? ¿A qué se refiere? Pues no sé Si atendía a su hogar como una mujer de hogar Sí Pregúntele a él si atiende a los hijos cuando están en atención No, no, no Él está No, no, no No me salga con otra pregunta sobre preguntas Respóndale lo que él pregunta Yo respondí todo lo que me respondió ¿Ah? Sí Mira Atendí Lo atendía él como hombre Sí, siempre Lo mantenía limpito Siempre ¿Le daba su comidita a tiempo? Sí ¿Mantenía limpita la casa? Sí ¿Has pagado para que laven la ropa? Pero es que jodió ¿Cómo, cómo? ¿Qué? ¿Has pagado para que laven la ropa? Que la mayoría de venezuela Estoy embarazada Mire, así como ahorita que la doctora me ha prohibido hasta andar barriendo Me voy a poner yo Y usted ha pasado gran tiempo embarazada Sí ¿Cuántos años llevan juntos? Cinco Hermano, es tu culpa ¿O la has tenido embarazada hace cinco años? Pues sí Y a él le duele pagar hasta cuando uno Oiga Javi, cuando uno está enfermo Y mire Es tu culpa ¿Para qué vamos a acercar? ¿A aceptar que es tu culpa? No, no, no ¿La has tenido? No, no es mi culpa ¿Han estado cinco años juntos? Porque yo no le he puesto un puñal Venga Pero si le has puesto la daga Es con sentido ¿Me entiendes? Es con sentido de La has tenido preñada todos los tiempos Porque usted no me va a decir que usted le puso un lazo a su pareja ¿Verdad que no? No, no le puso un lazo No le puse un lazo Es con consentimiento No le puse un lazo Pero yo tengo once años de casado Y solo tengo dos niños Pero miraba y yo le dije Venga, parece un poquito Póngase esto y ya ¿Me entiendes? Ahí es otra casa que nosotros no ¿No pensaron? Bueno, yo le decía a ella siempre De que Ajá, planificara Sí, pero ella nunca quiso Porque ¿Qué planificaba? ¿No? ¿Qué planificaba? Usted me decía que usted no quería Porque usted Miraba personas Miraba a otras mujeres Que querían tener hijos Y no podía Porque ya Ya no podía Es que a ella le gustan los niños Así me decía ¿Usted ama a los niños? ¿A usted le gusta andar panzona? Hay mujeres que les encanta andar embarazada ¿Le gusta andar embarazada, Michelle? El primero y ahora ya no ¿Estás viendo? No, es que la mente de las damas Es complicada, José No, es que nunca había su culpa Usted me estaba diciendo Que yo es de la culpa Y todo Como que yo Bueno, entonces aquí vamos a compartir Las culpas Uno por no ser detallista Y la otra porque le gusta Estar embarazada ¿Así es, Michelle? No sé ¿Ah? Pero ¿y cómo es eso que dije, José? Que no le lavaba los pantalones ¿Ah? Pero es que mire Cuando estoy enferma No, es más que obvio Ajá, vale Es donde a él le duele pagar No lo metamos más al fondo Porque usted sabe Que las cosas de Muy personales No se pueden contar No, estamos hablando de ropa Eso de superficial Ahí vamos metiéndolos despacio Ajá Despacito Este Porque si uno se pone a contar Todo el trayecto Uno lleva justo No termina ahorita Porque son varias cosas Y a poco son los 15 años Hombre A poco son los 15 años Es poco Son cosas que uno no se puede poner a contar ¿Me entiendes? Que son cosas Muy mínimas Pero que si Uno las piensa Uno las observa José, pero traerle chocolate Flores Hermano Que nazca Bueno, no estamos juntos No pensas reconquistarlo No pensas reconquistarlo De repente Soy frío Soy frío, hermano Soy hombre frío Me has dejado atrás Es que ni lo intentes Ni lo vas a intentar tampoco Porque ya nada vale Ahí está Porque más quiere No se cierre, hombre No, que ya nada vale Dile una oportunidad Oye Desde que ella a mí me dijo Eh ¿Está la estojada que me fuera? Pues yo ahí estoy salido ¿Qué no? Pero mira la baby Que viene, ve Pues ahí está Es mi hija Ah Michelle Flores Chocolate Peluches Gracias Acuérdese del último peluche Ah Por allá No dice lo que me Oye, hermano Oye, estás oyendo Es que se niega Recibir detalles también No, que ya no Hablando Cuando se podía andar Nunca se dieron Hablando de ese corazón Mírele, hablándese de corazón Hablándelo Dele una llave a José Para que lo abra No, ya no A perra, hermano Mejor seguir comiendo arroz chino Se fue al fondo de las mares Seguí disfrutando Mejor Besito Tíralo un besito No, no le puede ¿Ah? No le puede ¿Por qué? No le puede Tíralo, tal vez te lo acepta Vaya, mirale una mirada Una mirada matadora De romance, vaya Un ojito Hacerle un ojito Vaya, vaya Hacéselo, hacéselo Michelle Ay, mirala como se pone Adiós, Michelle Nos fuimos, nos fuimos Michelle Mire la mirada que le está tirando Mírelo, míralo, míralo, míralo No, no le puede